Una temperatura de 5.7 grados registró esta mañana el Cerro Chirripó en Pérez Celedón y es la más baja del país según datos del Instituto Meteorológico Nacional. Esta temperatura es aún más baja de la reportada el jueves que fue de 6.3 grados. La segunda más baja se presenta en el Cerro de la Muerte que es de 6.9 grados, eso sí, un poco más alta que ayer que fue de 6.5 grados. Según el Instituto, en el Pacífico Sur se registran condiciones lluviosas vespertinas. En estos días prevalecerán altas temperaturas diurnas y una sensación térmica calurosa a nivel nacional. Dichas condiciones son propicias por el debilitamiento en los vientos alicios y el ingreso de humedad desde los sectores marítimos. Lo anterior favorecerá el aumento en la cobertura nubosa durante los periodos vespertinos, incrementando el potencial de actividad lluviosa y eléctrica en el Pacífico Sur. En las mañanas se espera nubosidad de poca parcial y en la tarde se espera parcialmente nublado con lluvias y aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Y por las noches parcialmente nublado con lluvias aisladas en las primeras horas.